La pizzería ofrece 12 ingredientes diferentes. Número 1, ¿cuántas pizzas con tres ingredientes podrían poner en su menú? Supongamos que no se permiten coberturas dobles. El orden en que se utilizan los ingredientes se aplican a una pizza. No afecta al tipo de pizza, lo que significa que el pedido no importa. Y, por lo tanto, podemos responder a la pregunta usando una combinación. Para una combinación, no hay artículo. Se usa más de una vez y el orden de. Los artículos no importan, así que porque hay un total de 12 coberturas. Y la pregunta es cómo muchas pizzas de tres ingredientes podrían poner en el menú, el número de pizzas sería 12 elige 3. Y hay tres comunes forma de denotar una combinación. Voy a seguir adelante. Y escribe 12 elige 3 usando esta notación aquí. Sigamos adelante y evaluemos esto a mano. N elegir K es igual a N factorial dividido por el producto. De N menos K factorial y K factorial. Y por lo tanto 12 eligen 3 es igual a 12 factoriales divididos por el producto de 12 menos 3 factorial. Y 3 factoriales, que es igual a 12 factorial. Dividido por el producto de 9 factoriales. Y 3 factoriales. Sigamos adelante y ampliemos 12 factoriales hasta llegar a 9 factoriales. 12 factoriales es igual a 12 por 11 por 10 por 9 factoriales. En el denominador dejaremos 9 factoriales como 9 factoriales y ampliar 3 factoriales, que es 3 veces 2 veces 1. Y ahora simplificamos. 9 factorial dividido por se simplifica a 1. A partir de aquí, observe que 3 por 2 es igual a 6. 6 y 2 se comparten un factor común de 6. El 6 en el denominador se simplifica a 1, y el 12 se simplifica a 2. Ya que 12 es igual a 2 por 6. Esto nos deja con 2 veces 11 por 10, que es igual a 220. Hay 220 posibles pizzas con 3 ingredientes. Número 2, ¿cuántos? Las pizzas totales son posibles con entre 0 y 12 ingredientes permitidos, pero no se permiten coberturas dobles. Hay un par de formas de hacerlo. El camino largo sería. Para determinar 12 elige 0, más 12 elige 1, más 12 elige 2, más 12 elige 3. Todos los a través de 12, elija 12 y, a continuación, encuentre la suma. Pero en realidad hay una forma más rápida de hacerlo pensando en esto de una manera diferente. Hay un total de 12 coberturas posibles. Y para cada cobertura, hay dos opciones, sí o no, en cuanto a si incluir o no incluir la cobertura. Así que si pensamos en esto como 12. Diferentes eventos con dos opciones para cada evento. De nuevo, sí o no en cuanto a si incluir o no la cobertura, habrá un total de 2 veces 2 veces 2 veces 2. Y así sucesivamente el número total de pizzas. Porque hay dos opciones para cada uno de los 12 ingredientes. Y, por lo tanto, el número total de pizzas con entre 0 y 12 ingredientes es igual a 2 a 12. Lo que equivale a 4.096. Para el número 3, la pizza parlor mostrará los 12 ingredientes en dos columnas de igual tamaño en su menú. ¿De cuántas maneras pueden organizar los ingredientes en la columna de la izquierda? Bueno, primero porque hay dos columnas, habrá 6 ingredientes en cada una de las dos columnas. Y si cambiamos el orden de los 6 ingredientes en la columna de la izquierda, sería diferente. Y, por lo tanto, aquí tenemos una permutación, en la que, de nuevo, para nuestra permutación, no se usa ningún objeto más de una vez y el orden de. El arreglo sí importa. Y, por lo tanto, la cantidad de formas en que pueden organizar los 6. Ingredientes en la columna de la izquierda. Sería 12 permutar 6. Donde la permutación de 12 elementos seleccionados 6 a la vez. N permutar K es igual a N factorial dividido por N menos K factorial. Y, por lo tanto, 12 permutan 6 es igual a 12 factorial dividido por 12 menos 6 factorial. Que es igual a 12 factoriales dividido por 6 factoriales. Sigamos adelante y ampliemos 12 factoriales hasta llegar a 6 factoriales. 12 factoriales es igual a 12 veces 11 veces 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6 factorial. Todos divididos por 6 factoriales. 6 factoriales divididos por se simplifica a 1. Y ahora vamos a la calculadora. 12 veces 11 veces 10 veces 9 times 8 times 7. Es 665.280. O podríamos introducir 12 permutas 6 haciendo clic en la función, la función de permutación, el teclado principal, 12,6 para obtener el mismo resultado. Espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias!